Soy del paso y me la paso Trabajando pa' levantar pa' la papa Transitando por Chihuahua en acción Me pueden ver Ya saben somos de los que no se rajan El Axel mi camarada y el César Castillo al cien En el pueblo Abraham González tuve crianza Y aunque son cosas pasadas siempre lo recordaré La verdad que los libros no se me dieron Salí a Trabajando y Terco Pero el jale y el respeto lo aprendí bien de mi papá Cuento con él y mi hermana sus consejos de veras Como los quiero pues logré rectificar El camino de mi vida y el trayecto que estoy viendo donde me encuentro Y todavía falta más Voy derecho y me manejo siempre serio La palabra la sostengo, ese es mi lema pa' chambear El valor y los principios los mantengo sin ofender Me voy recio si acabala de pensar El favor y la amistad se lo reitero a las personas que yo quiero Que me ando arribando el cuero por avanzar y progresar Y el saludo y el mes hizo pa' mi compa Iván Y a su carnal Marcos A mi compa Rorro un saludo ¡Ánimo! Sé con whisky en la alielera, botes fríos Pero me doy mis gustitos, don Julio reposadito De veras que sienta bien Pa' las carreras de los autos Siempre listos con los nervios bien trastinos Los peros o pelos también Las muchachas bellas fiestas, los amigos son mi vicio Y el ranchito nos ha visto amanecer En Santa Ana dando el rol y en Namikipa Que bonita es la vida y que no falte la mujer Por Chihuahua también, Texas ni se diga Hay gente que no se estima porque siempre andamos bien Desde abajo y la meta es llegar arriba Iván es mi nombre de pila, servar el orgullo ¡Almán! ¡Nosió! ¡Gracias! Gracias.